Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Moorrum y en el día de hoy os voy a enseñar cómo utilizar correctamente las invocaciones de la lámpara. Antes de nada os quiero decir que esta cuenta es free to play, lo único que hemos comprado ha sido la lanza del principio, la que costaba un euro y no hemos comprado ni siquiera, si venimos por aquí, a los privilegios, las tarjetas mensuales, veis que están todas desactivadas y que vamos avanzando correctamente, estamos en Apocalipsis 4 ya en las pantallas finales y que vamos avanzando correctamente. Con lo cual si os suscribís y si seguís las guías vais a poder ir avanzando, si sois free to play, bastante bien, de una forma bastante cómoda y os voy a ir mostrando, no os preocupéis, todo el contenido del juego. Si tenéis dudas o queréis que grabe alguna guía en concreto, hacérmelo saber en los comentarios y lo estudiaremos. Bien, dicho esto, ¿cómo tenemos que utilizar la lámpara correctamente? Ya sabéis que la lámpara se utiliza para hacer invocaciones de objetos y que poco a poco lo vamos a ir mejorando. Al principio del juego, para los que seáis nuevos, lo que tenéis que hacer es centraros en ir mejorando la lámpara para mejorar la tasa de obtención de objetos. Cuanto mejor sea, pues mejor. Ya veis que si ahora pasamos al nivel 19, pues vamos a mejorar las tasas de objetos, sobre todo de niveles altos. Muy poquito, de muy poquito, muy poquito, pero como son muchas invocaciones, pues eso se va a ir notando. Bien, luego, que esto me lo pregunta mucha gente, ¿cómo podemos hacer para aplicar los filtros o para hacer invocaciones? Pues bueno, de 2 en 2, de 4 en 4, de 6 en 6, porque hay gente que está acumulando muchas invocaciones y aún no sabe que mejorando lo que es la lámpara puede subir las invocaciones. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy invocando de 6 en 6. Así que chicos, esto, mejorando la lámpara, esto lo vais a desactivar, o lo vais a activar, mejor dicho, y vais a poder invocar de 6 en 6 o de 4 en 4 y poder ir o optimizar vuestras invocaciones de objetos. Después, tenemos por aquí la calidad de equipamiento. Cuando tengáis equipo azul, ponerlo aquí. Cuando tengáis equipo raro, ponerlo aquí para que solamente os salga el raro superior y podáis seguir invocando mucho más rápido. Cuando tengáis el notable, pues notable o superior. Yo ahora estoy en legendario y superior, pero es que muy prontito voy a cambiarlo a inmortal o superior. Así que chicos, esto es importante para ir haciendo esas invocaciones súper rápido y que no vayáis acumulando. Lo ideal es que no tengáis un montón de ello acumulado, es decir, que vayáis tirando porque algún objeto bueno o que puedas utilizar, pues te va a salir. Después, los filtros, mucha gente me dice o me pregunta, ¿qué filtros tengo que poner? Bueno, pues vamos a buscarle siempre habilidades o, mejor dicho, lo que son estadísticas de ataque a los objetos. Como por ejemplo, estas gafas de aquí, pues vamos a ponerle combo porcentual o crítico. Estas cositas es lo que nos tenemos que centrar en todo lo que sean habilidades de ataque para poder hacer más daño y poder ir pasando fácilmente lo que son las etapas. No os puedo decir exactamente qué habilidad tenéis que buscar cada uno, porque uno será arquero, otro guerrero, otro mago y cada uno nos va a salir piezas diferentes. Esto es RNG. ¿Qué quiere decir RNG? Pues RNG es que las estadísticas salen aleatoriamente. Entonces, tampoco os puedo decir exactamente, pero lo que sí que os puedo decir es que vuestro equipo o lo que os vaya saliendo en el equipo lo podéis complementar con vuestros compañeros. Por ejemplo, si os hace falta poder de habilidad, podéis poner a Polidoto, este compañero, que lo que hace es aumentar el daño de las habilidades un 40%. Entonces, aquí esto, utilizar los compañeros para complementar un poco lo que os haga falta también dentro de vuestro equipo. Si necesitáis defensa, pues a lo mejor defensa no podéis meter, pero lo que sí podéis meter es, porque os están matando los bosses, pues podéis meter un compañero que lo que haga es que el enemigo pegue menos o vaya más lento o lo que sea. Entonces, intentar combinar esas cositas, también las habilidades, intentar combinar tanto los compañeros como las habilidades con el equipo o las estadísticas que os estén dando. Yo, como veis, no estoy poniendo ningún filtro porque quiero que me salgan los objetos que me pueden llegar a mejorar, aunque sea el ataque, y yo decido si, aunque pierda crítico y le meta combo o defensa o lo que sea, si me interesa, porque a lo mejor me interesa ir teniendo más poder, más ataque y esas otras cosas, pues combinarlas con lo que hemos dicho, con los compañeros o con las habilidades. La verdad, a ver, la gente, yo sé que va mucho en automático, pero es que es un juego de eso, de estrategia, de RPG, de intentar combinar bien las cosas para poder seguir avanzando y que no te quedes atascado. Si lo vas haciendo todo en automático, no te fijas en las habilidades de los compañeros, tus habilidades que estás utilizando y le vas dando para adelante, pues va a llegar un momento que, evidentemente, aunque tengas buenos objetos, no te va a servir porque tu personaje no está bien equipado. ¿Con esta guía qué trato de hacer? Pues con esta guía trato de intentar enseñarte un poquito sobre el juego, sobre las habilidades o sobre, mejor dicho, los objetos y las estadísticas que tienes que buscar y que no te quedes atascado y que sepas combinarlas correctamente. Lo dicho, no te puedo decir exactamente qué estadística te hace falta a ti, pero sí te puedo guiar, como estamos viendo, en cómo mejorar o cómo utilizar esas invocaciones para mejorar tu equipo y tus estadísticas y así mejorar tu cuenta y tu personaje. Así que nada, chicos, espero que os sirva esta guía. Si es así, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete. Si no estás suscrito para más contenido de Legend of Moorun, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!